Ahora nos vamos a Huancayo, Javier López está ya con información. Javier, te escuchamos. Bueno, gracias Giovanna. Información en vivo desde la ciudad incontrastable de Huancayo. Veinticinco heridos tras despiste del bus de la empresa Molina. A las diez de la mañana aproximadamente se registró el despiste de un vehículo en el tramo Mariscal Cáceres y Machacuay, en la región Huancabelica, sector conocido como La Mejorada. El bus de placa B6S968 de la empresa Molina se dirigía de Huancayo hacia Ayacucho. Los veinticinco heridos tienen hematomas y pequeños cortes. Cinco de ellos han sido trasladados, que prácticamente presentan gravedad, y han sido trasladados a las clínicas locales de acá en la ciudad incontrastable de Huancayo. No hay muertos. Se movilizaron ambulancias de establecimientos de salud, bomberos, comisarías de Mariscal Cáceres e Iscuchaca. Se presume que un bus, en este caso otro vehículo, habría tratado de dar el pase a la empresa Molina. Es por ello que fue en despiste y volcadura, donde prácticamente veinticinco heridos ha sido el resultado de este fatal accidente. Desde Huancayo, informó Javier López para Exitosa Perú.